Un total de 32 jueces que integran la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial participarán en el curso Derecho Administrativo Sancionador para Jueces organizado por la Academia de la Magistratura. Este programa, que combina teoría y práctica, se extenderá hasta el 3 de diciembre del presente año. Nos va a permitir poder desarrollar una serie de competencias, adquirir habilidades y destrezas para que en la resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios estos se conduzcan con garantía del debido proceso, con total objetividad y llegando siempre a una resolución que garantice los derechos no solamente del investigado, sino también del quejoso. El curso, el primero que se dicta de su tipo, tiene como objetivo que los participantes analicen y apliquen la normativa relacionada con la potestad sancionadora de la Administración Pública, enfocándose particularmente en el ejercicio del poder disciplinario de las entidades públicas sobre los servidores civiles bajo su gestión. Tenemos ya la obligación, la Academia de Magistratura, de formar tanto a los jueces de control como a los fiscales de control. Entonces, el programa está diseñado para comenzar el otro año, pero como un previo, hemos previsto estos cursos a distancia, tanto de derecho administrativo sancionador para jueces de control como el propio para fiscales de control. Y es esto lo que vamos a hacer. La ceremonia inaugural del evento académico se celebró en el Auditorio Principal de la Academia de la Magistratura con la presencia del presidente del Consejo Directivo, Manuel Luján Tupes, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Brandt, el jefe de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público, Juan Fernández Yeri, y al director académico de la Academia de la Magistratura, Henry Guillén Paredes. El curso está estructurado en tres unidades de aprendizaje, potestad sancionadora de la administración pública y el ejercicio del poder disciplinario de las entidades públicas, tramitación de procedimientos disciplinarios, funciones y principios aplicables, y jurisprudencia aplicable y casos relevantes.